Todo arranca, ya arrancó hace muchos meses, por eso tenemos muchos inscritos. Realmente el festival, como plataforma de turismo, busca tener competidores nacionales e internacionales y eso empieza con un trabajo muy, muy anticipado. Ya tenemos para la fecha más de 300 inscritos nacionales e internacionales. ¿En 300 o 300 inscritos, en qué rubros hay más? ¿En qué hay más competencia? Ultra 3 Corrida Blanca. La carrera pedestre es muy interesante porque va por los caminos pedestres, los chaquinanes, ahora en todo el entorno de la carrera blanca en la zona de los Horas. Pero pues solo necesitas una zapatilla para poder meterte a esta disciplina. Y es muy armónica, holística, entonces tiene muchos participantes, tenemos más de 15 países nacionales viniendo a competir. Y bueno, el festival se mueve, todos saben que el festival está siempre alrededor del 29 de junio. Ahora cayó sábado el 29 de junio. Entonces, es un festival corto, ya que el Estado no ha dado un feriado de puente, ¿no? Pero estamos acomodando muy bien. El programa va de la siguiente manera. El jueves empezamos a las 6 y media acá en el Centro Cultural con un pequeño homenaje a Richard Hidalgo, que ha sido un gran embajador de la Corrida Blanca, en todas sus virtudes. Y continuamos con el Inca Fest, que son películas de corte de montaña y ambiental, que es un festival de cine de montaña, que es de 5 países. Y todas las noches se va a dar el cine de montaña, a partir de las 7 de la noche con el Centro Cultural. ¿Algunas películas clasificadas? Porque es excelente. No, no. Es única en su género, me voy a hablar. No, no, son películas independientes. Entonces, realmente siente... ¿Pero todo relacionado a la aventura? Todo relacionado a la aventura y corte ambiental, también. Hay más cambios climáticos. Ahora, Pequeno, ¿es importante, por ejemplo, aprovechar esas carreras, pedestas que se van a dar por el interior, para quizás también llevar mensajes de la conservación del medio ambiente? El no uso del plástico, ¿hay ese proyecto? ¿Se ha aprovechado eso? Trabajamos de la mano con el Parque Nacional Huascarán, que pone estándares. Esas son dos líneas que comulgan muy bien. El Parque Nacional Huascarán pone estándares ambientales, pero no se puede dejar ningún rastro post-carrera. Tampoco podemos utilizar elementos de marcaje que contaminen. Entonces, se usan cintas, donde se colocan y se retiran, y se rehusan en la siguiente posición. Y además, los deportistas que van a la montaña, son deportistas con corte ambiental, son muy educados, porque esa es su cancha de juego, esa es su cancha de entrenamiento. Así que, realmente, el tema ambiental está asegurado. Y siempre hay un control post-evento. Inclusive, en el concierto donde hay desbande, y siempre se dejan las hostias. ¿Qué es cierto de ahí? ¿En qué es lo que están queriendo imponer el famoso concierto de Rock y los Andes? ¿Qué es cierto de ahí? Sí, bueno, realmente, está bien que hayan más actividades. Y siempre lo digo, deben haber más actividades, pero no en la misma fecha. Es algo que nos pasó en el gobierno pasado, también con el alcalde anterior, de Guaraz, que sacó eventos... Pero ahora parece que cambian las cosas, ¿no? Felizmente se llevó a un acuerdo y no hay una imposición de que pongamos en el programa dos conciertos en el mismo día. ¿Se ha superado eso? Sí, sí, eso está superado. El programa está como lo van a ver en el preso, pueden pedirlo. La invitación, entonces, por favor. Y bueno, una invitación a toda la población de Guaraz. Sigan el programa, es muy interesante. Sigan las películas, sigan la tarjeta de los parapetes, sigan los ciclistas, sigan los corredores, sigan la escalada que va a haber en José Olaya. Involúquense más con todo este movimiento deportivo, cultural.